¡Cuadrilla de Chumtachas! Comincias del Código Cantando de Acazón con Malta Pacha, Distrito de Moncarari, Jura del Comercio, ¡Cuadrilla de Chumtachas! ¡Cuadrilla de Chumtachas! ¡Cuadrilla de Chumtachas! ¡Cuadrilla de Chumtachas! Hola, desde la Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Jaco, Jaco, Alfa y Manay, Juan Carán y les espera, Juan Carán y les espera, brazos abiertos. Asociación Guadiria y Chuchachas, ahí está nuestra tabular, la hermosa vestimenta, con elementos de la jauna tropical, una italiana cuajona, un pitozona, un chamba, sin caracas, a Gustavo Rincón, a Martín Rosario, un chiche. El aplauso a las palmas, el aplauso del público presente y del audito a la Asociación Guadiria y Chuchachas. El 6 al 9 de octubre, vestirá en honor a Virgen de Rosario, del distrito de Guadiria y Chuchachas. A Macor y con más, un bicho, 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 un bicho. A Macor y con más, un bicho, 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 un b ¡Movilidad, carros para Parcay! ¡Gracias a mi, la semana de Empresa de Transportes La Jara! ¡Empresa de Transportes Con Naciente! ¡Empresa de Transportes Pumarija! ¡Ay, conan, enemos, sonquites! ¡Gracias a mi, la semana de Empresa de Transportes! ¡Movilidad, carros para Parcay! ¡Movilidad, carros para Parcay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A la Rampo Sancho, chachas! ¡Gracias a mi, los ex-autoriales! ¡Gracias a mi, los ex-autoriales! ¡Gracias a mi, los ex-regidores! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias a mi, los ex-autoriales! ¡Gracias a mi, los ex-autoriales! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!